1. Ocurrió un accidente en el municipio de Jicotepec, Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, la velocidad con la que iba el conductor y lo mojado del pavimento a causa de la lluvia fue lo que provocó que el chofer perdiera el control de su unidad y terminara por salirse de la vialidad. Cuerpos de emergencia acudieron al punto para otorgar el apoyo necesario. La circulación se vio afectada mientras se realizaron las labores necesarias para el retiro del auto involucrado. No hubo personas lesionadas. 2. Se registró un incendio en una casa habitación en el municipio de Huautzinango, Puebla. Todo ocurrió en la colonia 5 de mayo. De acuerdo con los primeros reportes, un cortocircuito provocó el fuego en la vivienda. Al lugar arribaron los servicios de emergencia para realizar la mitigación de riesgos y luego sufocar las llamas. Cabe mencionar que por este hecho no se registraron personas lesionadas. 3. La Secretaría de Seguridad Pública detuvo a un hombre y aseguró 10 kilogramos de posible marihuana. Todo ocurrió en la colonia Barrio de Arboledas del municipio de Puebla, donde fue detenido Jorge, conocido como el Josh y el tipo de 41 años, en posesión de un bloque de hierba verde con características similares a la del cannabis. Además, fue asegurado un vehículo Volkswagen Jetta de color negro que utilizaba el probable responsable para transportar la posible droga. Todo quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones necesarias. A través de cámaras de vigilancia se logró captar el momento exacto en el que un hombre llegó a un establecimiento de comida en la zona centro del municipio de Atlixco, Puebla, para causar daños en el lugar, donde aventó piedras hacia la estructura del lugar. En las imágenes puede observar cómo el sujeto llega y con una piedra que llevaba en la mano, comienza a lanzarla hacia un televisor, unas macetas y el cancel del lugar. Ante esto, vecinos de la zona pidieron la intervención de las autoridades, no obstante el masculino cedió a la jugada, por lo que exigen que se dé con el responsable. De este hecho, Sara y Mancilla, Notí 13.